¡Suscríbete! Se estará enfrentando a los académicos del Atlas. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Es así como hoy juegan las chivas rayadas del Guadalajara. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Este equipo hoy formará con un 5-3, dos clásicos, tres centrales bien pegados uno contra otro. Y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. La pelea interminable por ser el más querido de México entre América y Chivas. Mario, usted tiene que posicionar de algún lado, ¿no? ¿Vos de qué lado estás? No, no, a mí no me pongan este dilema porque yo soy argentino. Y te lo puedo decir, es que la FIFA y otras instituciones reconocieron a las Chivas como el equipo más popular con más de 30 millones de seguidores. Eso lo dejo ahí. Después cada uno que piense lo que quiera. Y se quita la marca de encima. Esto es como cuando uno habla, no por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar el gol. La verdad que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco. Julio Furch. Julián Quiñones. Márquez. Esta es una buena oportunidad. Esta pelota es del arquero, vaya porterazo. Se la jugó, la verdad, espectacular. Molina. Esta pelota puede terminar acá, algo peligroso. Termina en offside, esto no te lo puedo creer. Te digo Mario, lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado. Sí, puede ser. Lo que pasa es que es una jugada tan rápido que el árbitro y el asistente, hay que confiar al asistente. Julián Quiñones. Márquez. Lo dejó en el camino. Si lo claman, lo ganan. Lo está acá, lo viene y no hay peligro. Más vista querida, qué reflejo que demostró la tierra. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Son una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. Beltrán. Molina. Tremendo descuido de este jugador. Aldo Rocha. Gran Paz y puede ser. Ha sido sensacional esta tajada. Esa fue buena. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede haber algo. La volea. Epa, flor de atajada que se acaba de mandar. Pero atentos que hay bandera levantada. Y mientras la vemos en la repe, Marito, yo te digo, me lo muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir, de la misma jugada. Sí, realmente son esas jugadas dudosas de que no sabes para qué lado inclinarte. Calderón. Calderón. Molina. Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Y la defensa actúo y frena este ataque inminente. Julián Quiñones. Julio Furch. Márquez. Esto no le ha costado trabajo alguno. Si se quieren llevar el triunfo en este partido, me parece que tienen que ser mucho más efectivos a la hora de atacar. Ahí ve el asistente levantando el cartel, se juega uno más. Amplio espacio para avanzar por ahí. Puedes entrar. Ahí ve el centro corto. Ahí está el árbitro, noticias que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. Mario, ¿qué se puede decir de este empate? Que ha sido bastante justo porque los dos han hecho méritos como quizás para ponerse por delante. Pero la táctica de cada entrenador se ha visto. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Márquez. Julián Quiñones. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se prepara el contraataque y opciones. Va la pelota al área. Asegura bien el balón y continúa. Pelota que se va desviada. Va, ya se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Reyes. Márquez. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Ojo que trae compañía. Cuidado que pueden terminar en gol. Ojo que en este pase. Y ahora... ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí. Digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Javir villa. Javir a Villa. Julián Quiñones Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Atento que se viene Ha desperdiciado un mano a mano Pero les acaba de regalar El gol con Moño y todo Flores Beltrán Solo 20 minutos le están quedando Este partido Es bueno el balón atrás Qué bárbara Cómo se quedó con el balón Nada sería mejor que un contraataque En esta situación Y si convierte este mano a mano Lo define Gran recuperación Qué cerca que tuvimos del gol Qué bien que plantea el partido Este equipo Y le faltó muy poquito Para convertir el gol Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Flores Insinuaba mejores cosas Esto Pero la pelota se va afuera Pierna descansada Para encarar el partido Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Puede ser la última posibilidad Que tengan para ir a ganar este partido Flores Venga Gran chance para anotar Se viene el gol Ahí está Un clásico Defendido Por los locales Que festejan El primer gol Del partido El compromiso Les quedó a ellos Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el ofensor Con el otro resultado Hubiera sido Catastrófico Porque estaba muy Y es que seguimos Con el partido Uno a cero Aldo Rocha Márquez Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Márquez Ven ahí en la recuperación Se viene atacando No está solo Ocasión del empate Si no entra esta pelota No entra ninguna Mario El equipo necesita empatar La pelota No quiere entrar Pero lo están intentando Se acabó el clásico ¿Qué será para los locales? Yo no me da Resultado Y dicen Wow Que ganaron de milagro Pero no Check, check it out No está solo Yo no me da No me da ientes